Aquí tengo a unos directivos de la Junta de Vecinos, Ciudad del Sol, Residencial Ciudad del Sol. Sean ustedes muy bienvenidos, muy bendidas, saluden al público dominicano en su cámara que es esa. Adelante. ¿Quién es el presidente? Aquí, presidente. ¿Su nombre? Santo Clemente Aguasanta Jiménez. ¿La señora? María Guillermina Rivera. ¿Qué cargo? Soy encargada de... Vocal de promoción. ¿El caballero? Salvador Perón. ¿Qué cargo? Vocal. Vocal, vocal. En el grupo Junta de Vecinos. Sí, de la Junta de Vecinos, Ciudad del Sol. Miren, ustedes tienen aquí un aliado en este canal. Supongo que es un morador de allá porque me tiene este oído, me eres enfermo. Yo fui al Otorrino. Porque eso me... Autoridad. ¿A qué me dicen autoridad? Aquí internamente. Porque el equipo técnico piensa que yo soy una autoridad. Gracias, querido. Y me dice, la autoridad necesito su apoyo. ¿Cuál es lo que pasa? Los atracos, los asaltos. Señor presidente, díganos la realidad de su sector, dónde está ubicado. Primero, hable... Usted ahora está hablando para el jefe de la policía. Que él no sabe quiénes son ustedes ni dónde están ubicados. Entonces, oriente al jefe de la policía, dónde están ustedes, quiénes son ustedes, dónde están ubicados y qué pasa con su comunidad. Muy bien. Bueno, primero, buenas tardes para todos los televidentes. Damos las gracias a Félix Victorino y su espacio. ¿Tú opinas, CDN? Tú opinas, CDN. También damos las gracias a toda la cobertura que nos ha dado CDN a nuestra comunidad. El residencial Ciudad del Sol se encuentra en Pantoja, Santo Domingo Oeste. Allá, bueno, tenemos... Hemos tenido diferentes situaciones y hemos venido a traer algunas denuncias de lo que nos pasa en nuestra comunidad. Queremos empezar por los robos, atracos que hay en nuestra residencia, nuestra residencial y allá mismo también. Puesto que a las horas del día se encuentran los delincuentes. En la noche, eso es un azote totalmente de Félix Victorino, que no nos dejan tranquilos. No nos dejan tranquilos. Es una problemática que tenemos. ¿Quién es el comandante policial de la zona? No lo conocemos, no lo conocemos. ¿Y cómo ustedes, como junte de vecinos, no iniciaron un acercamiento con las autoridades, teniendo ese problema? Nosotros siempre dirigíamos las comunicaciones, la Junta de Vecinos que presido en este momento, pues tiene unos cuatro meses. La Junta de Vecinos anterior se comunicaba y le mandaba las informaciones. Pero tiene un fallo, la actual. La actual tiene un fallo. Vamos fallando, vamos fallando un poquito. Porque si hay un problema en la comunidad grave que tiene y requiere la atención de la autoridad policial, yo tengo aquí donde... O sea, yo como autoridad vecinal, y no personalice esto, sino como junte de vecinos, yo debo permanentemente estar en comunicación con las autoridades, y que ustedes no sepan el nombre del comandante policial, es una falla de ustedes. Correcto. Aceptamos, aceptamos esa mea culpa. Aceptamos toda la tarjeta de crédito. Aceptamos esa mea culpa. Pero queremos el tema principal que también nos trae... Porque de haber tenido ustedes un contacto permanente, fluido, con la autoridad, yo creo que merma, mermaría la incidencia delictiva en ese sector. ¿El coronel de Vecinos? Coronel de Vecinos. Sí, pero la Junta de Vecinos... Me lo dice... ¿Cómo se llama? Salvador. Salvador me lo dice. Perdón, Javier. Javier, Javier. Javier se sabe el nombre del coronel, pero la Junta de Vecinos no lo sabe. Grave error. Sí, sí, sí. Ustedes métanse cinco días presos, ustedes mismos. Continúen. Lo recibimos, lo recibimos. Realmente nos... nosotros, la Junta de Vecinos... Y esto es... perdóneme, distinguido presidente. Sí. Y esto es una exhortación a cada presidente de Junta de Vecinos. Mantenga diálogo y comunicación con la autoridad policial. Siempre, 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 que haya una conversación y un diálogo fluido diario. No importa que lo digan, que le digan que son ustedes Caliese o Chivato, no importa. Porque la Junta de Vecinos es la autoridad de ese sector. Y paralelo a la Junta de Vecinos está la Policía Nacional. Entonces, yo no les perdono a ustedes, Junta de Vecinos, que no hayan tenido la actual, ese diálogo que tuvo la anterior. ¿Quién era el anterior? Estaba presidiendo a la licenciada Karina, que era nuestra presidenta. ¿Y está desconectado o sigue colaborando con ustedes? Por algunas situaciones que se realizaban, que se dieron exactamente con los acercamientos de las autoridades, exactamente con, tanto con la Junta Municipal y con, se podría decir con... Porque este programa, presidente, lo están viendo muchos presidentes de Junta de Vecinos. ¿Lo sabía eso? No lo sabía. Claro, presidente, independientemente de que ustedes como Junta de Vecinos de Ciudad del Sol están aquí, lo que ustedes están viviendo están reflejando muchos barrios, muchos sectores. Perfecto. Porque a veces hay gente que viene a presentar un problema de ellos y ellos no saben que ese problema están viviéndolo decenas y decenas de gente y comunidades. Por eso la exhortación y mi énfasis para que ustedes tengan, propicien ese acercamiento permanente con la autoridad policial. Sí, sí, no se pierdan en eso. Adelante con los problemas. Bien, nuestro, nuestra segunda denuncia es sobre una construcción de una nave industrial que están realizando en nuestro residencial. Hemos realizado... Perdón, perdón, presidente, cuando hablé de silenciar, ¿de cuántos habitantes estamos hablando? Estamos hablando de unas 190 familias. 190 familias, que eso se multiplica... Enorme. Diríamos por tres, ¿verdad? Para ser un poquito, ¿verdad? Sí, más o menos, más o menos. Suponiendo que hayan de dos a tres en cada una de las viviendas. Sí, 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 sí. Díganos más, por favor, del problema ahora, el segundo problema. Entonces, se está construyendo, un propietario adquiere un solar, se le informa que todos los solares que están en el residencial son para vivienda. Como está concebido en el contrato de compra y venta, que el residencial le ofrece a cada comprador, para que estos sepan cuáles son las reglas del residencial y qué deben de realizar. Mario le va a hacer un closo ahora. Muy bien. ¿Y qué deben de realizar? ¿Qué limitaciones demarca ese contrato para la persona que ustedes mencionan? El contrato nos habla de las viviendas de 300 y 200 metros, los límites frontal, lateral y trasero de cada uno de los solares. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué personaje? Estamos hablando de residencial Ciudad del Sol, en la persona de Sergio Soto Putemac, que es el vendedor de cada uno de estos terrenos. ¿Pero quién está violando las reglas? Quien está violando las reglas es el señor Aneu de Antonio Batista. ¿Qué quiere hacer ese señor? Él quiere hacer una nave. ¿Una nave industrial ahí? Una nave industrial para un taller de mecánica. Y no están aptas las condiciones, ¿verdad? No, él está violando todos los estatutos. ¿Fueron? ¿Acudieron al ayuntamiento? Correctamente. ¿Qué ayuntamiento les corresponde a ustedes? La Junta Municipal de Pantoja. ¿Quién la dirige? En la persona de Fidel de los Santos. ¿Cuál ha sido la reacción? Bueno, la reacción es que no nos ha respondido. Se han hecho, inclusive, ellos cuando... ¿Se va recibiendo dinero, Fidel? ¿Sí o no? Pregunto, no afirmo. Pregunto, ¿está recibiendo dinero el ayuntamiento de esa nave? No sabemos. ¿Pero? Solo, solo... Perdón, perdón. ¿Qué dice? No sabemos, pero... Ajá. Pero yo creo que sí. ¿Usted como vocal entiende que sí? ¿Por qué? Porque estamos también en la Junta de... En el planeamiento urbano y el inspector ya tenía que venir dos o tres veces a verificar y a parar la obra y hasta ahora no ha venido. Hoy mismo yo estuve en planeamiento urbano esta mañana y dijeron que iban a venir esta tarde y esta tarde no han venido. El otro día estuvieron y se fueron y no hicieron nada. No han estado haciendo un hallante. Por dos, por tres... En el día de hoy, por tres ocasiones... Tenemos imágenes. Siga, presidente. En el día de hoy, por tres ocasiones, ha dicho que va y no va. ¿Cómo se llama el director de planeamiento urbano? El director de planeamiento urbano se llama arquitecto Fausto Roque Castillo y la persona inspectora, el señor Frankelli. ¿Qué hace la policía ahí? Que veo imágenes policiales. Porque los... Los que quieren construir la nave fueron con la policía amedrentarla, la Junta de Vecinos. ¿Y esa basura? ¿Y esa basura? Eso es un vertedero que tenemos ahí en la entrada, que también la Junta Municipal... Ustedes tenemos robo a los delincuentes, pero también tenemos el tema de la violación de la integridad de ese sector, producto de un empresario, repítame el nombre, que quiere poner, instalar una nave que no... que está violando todos los términos. Un taller de mecánica. Un taller de mecánica. Correctamente. Entonces... No, eso que lo diga el presidente. ¿Qué fue lo que dijo Javier? No, realmente no podemos certificar que ellos le estén dando dinero a la policía, porque no lo hemos visto. Sí han ido en dos ocasiones. Pero Javier, el camarógrafo, dice que sí. Bueno, no puedo certificar lo que no realmente no he visto. No podemos tampoco forzarnos a lo que no... Lo que pasa es, Cristorino, que ayer nosotros teníamos una reunión... Escúcheme, préstale su micrófono, acérqueselo a ella, a la promotora. Presidente. Sí, señor. Denle el suyo ahí. ¿Cómo no? Que ella va a hablar... Pero usted parece que trabaja en televisión, porque mire cómo... Con la facilidad, con que usted se quite el micrófono, presidente. Adelante, mi querida. Bueno, lo que pasa es que nosotros estuvimos ayer reunidos, precisamente como un tal de vecinos, tratando el asunto. Y mientras estábamos en la reunión, hablando precisamente de todos los problemas que nos acontecen, llegaron la policía, llegaron cuatro policías. Nosotros no sabíamos por qué ellos llegaron tan rápido así. Simplemente porque nosotros estábamos donde un vecino, que estábamos reunidos, avisando nuestras reuniones, llegaron estos cuatro policías inmediatamente diciendo que lo habían llamado a ellos, diciéndole que nosotros teníamos disturbios en el barrio. Y en realidad nosotros ni llamamos a la policía ni teníamos ningún disturbio. Entonces, por eso nosotros presumimos que a lo mejor ellos están haciendo algo por debajo. Pero yo creo que entiendo, mi querida, que si una comunidad, si hay un consenso generalizado de que algo le hace daño a la comunidad, ¿por qué querer imponer eso y la autoridad hacerse de la vista gorda? Eso es lo que no entendimos. Realmente es lo que... No queremos afirmarlo, pero hay algún gato entre macutos. Exactamente. Conociendo la cultura de este país. Yo no quiero pensar que el encargado del Instituto Municipal o esté recibiendo amenaza o esté recibiendo presión o esté recibiendo dinero para imponer algo que la comunidad no acepta. Y si el presidente de la República se da cuenta de esto, el presidente que está ahora tan directo con las juntas de vecinos, si esto le llega al presidente de la República, que usted, señor... ¿Cómo se llama el alcalde? Fidel de los Santos. Fidel de los Santos está atropellando con su indiferencia a esta junta de vecinos de Ciudad del Sol y a todos los moradores. Y si el presidente se da cuenta de esto, ¿de qué partido es ese? Del PRM. No, pero... ¿Usted se imagina que el presidente lo jale a usted, Fidel? Pero vamos a respetar a los municipios. Usted sabe la gente que votó por usted de su municipio. Y así que usted le paga. Es así que usted le paga. Suba a YouTube, por favor, para que ellos lo rieguen por las redes y esto le llega al presidente de la República. Gracias por venir, señores. Muchas gracias a ustedes y a CDN Noticias. Un abrazo. Gracias.